En este afán mío de comprar herramientas desahuciadas primero y restaurarlas después, pues hoy le toca a la sargenta. En algunos vídeos del tema óxido, que ya son unos cuantos, siempre cae algún comentario del que usamos elementos o bien difíciles de conseguir o caros. Y es cierto la verdad. Así que en este vídeo lo vamos a hacer utilizando medios económicos y fáciles de encontrar. Partimos de una sargenta bastante oxidada y vamos a usar vinagre de marca blanca. Lo primero que haremos es construirnos el recipiente. Lo ideal es una bandeja, pero no tenemos de este tamaño. Así que nos vamos a hacer una con materiales reciclados. Y barato. Con madera de pale. Haremos los laterales. Cuando más ajustado sea la bandeja, menos vinagre vamos a necesitar. Para cortar los tablones de pale vamos a usar una sierra de calar. Pero los que no la tengan, pues que usen un serrucho de mano. Y ahora pegamos los tablones. Vamos a usar una pistola de silicona caliente. Que se entiende que el que no pueda usar esto, que use cola de carpintero. Para impermeabilizar la bandeja vamos a usar una bolsa de basura. Y aquí es importante no usar un plástico que ya haya sido usado. Porque seguro que tiene algún desgarro. Lo mejor es una bolsa de basura. Abundante y barata. A ver si a esta altura alguien no puede conseguir madera de pale o cola de carpintero. O no tiene un acceso a un serrucho o a una bolsa de basura. Que aprende a vivir con la sargenta osegada. Porque es lo que le toca. Ahora le vamos a echar el vinagre. Y aquí quiero puntualizar varias cosas. Lo tengo comprobado. Da igual si el vinagre es de vino, de manzana o blanco. No he encontrado diferencias. Pero sí entre marcas. Y no las más caras desoxidan más. Hay marcas baratas de vinagre que desoxidan más que otras que incluso que pueden ser más caras. Yo he dado con una marca blanca que tiene garrafas de 5 litros y desoxida bastante bien. Los vinagres malos para eliminar el óxido son mucho menos que los buenos. Así que en teoría lo más difícil es tocarse con uno malo. 24 horas después ya podemos ver lo que ha pasado. Ojo, lo advierto. Durante esas 24 horas o cubrís el vinagre o la habitación va a tener un olor. A boquerones sin vinagre que no se los salta a un galgo. Os agencia yo un cubo con agua. Y esto es cepillo metálico y agua. Y más cepillo y más agua. Hasta que se quede limpio. Y el que no tenga cepillo metálico lo puede hacer con uno de los dientes. Igual no es. Pero va a hacer ejercicio. El vinagre lo recuperáis que vale para otras veces. Y ahora hay que detener el efecto del vinagre. Y aquí he oído de todo. Pero el mejor método es estropajo y detergente para los platos. Y ahora hay que quitarle el agua y cubrirlo con algún aceite. Vale cualquier aceite de motor o lo que tengáis a mano. A ver, esto pide un pulido como al comer. Pero como en este vídeo es para los que no tienen o no quieren o no pueden. Pues ahí que se va a quedar sin pulir. En cuanto no me veáis lo pulo. Y la madera la lijo y le pongo aceite de linaza. Me ha quedado feo, ¿a que sí? A ver, no tiene óxido. Pero muy bonito no ha quedado. Está mejor pulido. Es que cuando lo pules así al espejo como que brilla. A mí me gusta más pulido. A ver, no está feo, pero... Con óxido está peor, ¿eh? Yo lo quiero pulir. ¡Gracias! ¡Gracias!